Lo ve, lo mide, lo caza, lo caza, lo ve, lo mide, lo caza, lo ve, lo ve, lo mide, lo caza Mane de Copa Barba les recomiendo a estos guinetes, pelean, se agarran Ahora somos mi compa Algaro Mounfín, Rancho San José Estaremos con ellos el 20 de marzo La Colonia San José Martín Poncebo La puerta se abrió, se fue, vaya el palazo Dona, no me lleve ¡Qué bárbaro!